cancelar todos esos ingenieros por lo que hacen en esa zona hay dinero y punto la escuela que tiene como 10 años en terminado hoy ya entonces los niños los niños dónde van a estudiar allá arriba van a patapie van caminando pues no termina esa poca escuela ahí sí porque los ingenieros un sallador de todo el dinero y no hace nada es de la escuela de dónde está el cabón durante meses vienen dos meses y trabajan y de ahí vuelve y se van y se para la escuela otra vez tiene como 10 años en esto entonces los niños que van a estar estudiando a dónde van a entrar de más oye y para allá como que dice para el cruce los medios de esos tiene que tener para seis años que lo empezaron y todavía está por ahí mismo no le han hecho no le han vuelto a ser más nada la escuela se le dé por terminado porque ya tiene varios años que la comenzaron y no se ve el movimiento determinado